Anteriormente en Amigas al Estiempo Estoy harta de que me asuste este laboratorio Quiero ver que se propone este tío ¿Te has fijado en el logotipo del traje? Sí, ¿qué crees que era? No lo sé, pero ya tenemos una pista Tenemos que descubrir qué significa esto ¡Barry! Quiero averiguar cuál de estos vasos está lleno de agua y cuál está lleno de ácido corrosivo ¡Barry! ¿Eso es ácido? No, es que necesitaba la cuchara para el yogur ¿Qué pasa? Traemos grandes noticias Ya, continúa mientras compruebo unos experimentos Hemos vuelto al laboratorio del futuro Donde nos tenían atadas a las mesas que brillaban Pero esta vez hemos visto a alguien ¿Y él? O ella Esperemos que el laboratorio no discrimine por género Y ese hombre malévolo O esa mujer poderosa Llevaba un logotipo en el pecho Es una pista El logo era muy peculiar Tenía un círculo Como si fuera un planeta Sí, eso mismo Y una letra en el medio Era una B Una C La vimos súper rápido De volver a verla la reconocería Y tenía uno de esos símbolos científicos alrededor Tú ya sabrás lo que es A lo mejor aquí hay alguno parecido ¡Es ese! Y también está ahí Lo tiene por todas partes ¿Y ahora qué? No tiene que saber que lo sabemos ¿Y si él tiene que ver con ese laboratorio? Tenemos que aclarar este lío Bueno, chicas, se acabó el experimento Ahora tenéis toda mi atención Y así es como me lo pagan ¿Qué les pasa? Renaldo, si yo entendiera a las chicas ¿Crees que me pasaría tanto tiempo en el laboratorio? La respuesta es que lo haría Me encanta la ciencia ¡Gracias! ¡Gracias!